Cuando yo a Ale lo conocí y lo miré a los ojos, me di cuenta que era duende de mi mismo bosque. Es un tipo que te emociona, te emociona como artista, te emociona su poesía, sus creaciones y también cuando te ama. Yo en otra vida habré hecho algo bueno porque realmente soy muy, muy afortunada en tener una vida con Alejandro como la que tengo. Y un momento inolvidable fue cuando estaba a punto de dar a luz a Luna. Ya salía Luna y en el quirófano había una radio y de repente Ale estaba así vestido de médico y yo escucho una canción que él compuso que se llama Verte sonreír, que es una de las canciones más bellas y es una de las canciones que me compuso a mí y creo que los cinco segundos antes que naciera Luna estaba esa canción en la radio. Y eso fue de una emoción mía y él me decía ¿cómo puedes estar escuchando la radio en este momento? Y yo estaba con una sonrisa, estaba totalmente emocionada por todo lo que estaba pasando, por lo importante y lo maravilloso que es tener un hijo y al mismo tiempo escuchar la canción Verte sonreír en la radio en ese momento. Fue espectacular, fue sublime. Mi amor todo esto es para vos, te lo mereces. Sos inmenso, sos mi príncipe, sos mi orgullo y te amo. Te amo mucho, mucho. Te amo mucho, mucho. Es como no... ¡Gracias!